¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¿Dónde está toda esa gente que se está divirtiendo? ¡Ay! Estamos en este homenaje a Los Destellos. Y llegó el turno de la voz elegante de la cumbia. Y es que este artista tiene un montón de éxitos. En realidad, ¿quién no ha coreado que levante la mano? Sueños, el casorio, tu amor fue una mentira. Y me voy a pasar toda la noche contando las canciones que se escuchan en la radio con su voz. Con ustedes, la voz elegante de la cumbia, el maestro Lucho Paz. ¡Hola! ¡Un éxito tenerte, don Lucho! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Muy contento de estar aquí. Bueno, en este gran homenaje. Muy, muy honrado, de verdad. Muchísimas gracias. En este gran homenaje de Los Destellos. Un gran homenaje de Los Destellos. Que, por supuesto, el día de hoy, en este bicentenario... Bicentenario. El país y el mundo están disfrutando con este show. ¿Usted recuerda canciones de Los Destellos? Por supuesto, claro. Temas como Elsa, tantos temas que son íconos de la cumbia. Hay una que, recuerdo, es amor, dulce, dulce amor. Dulce amor, claro. Dulce amor. ¿Podemos empezar con esta? Por supuesto, con mucho cariño. Entonces, con ustedes, la voz elegante de la cumbia, el maestro Lucho Paz. Aquí, en el escenario, en el homenaje a Los Destellos. Y en el Bicentenario del Perú, seguimos bailando y recordando con el homenaje a Enrique Delgado y Los Destellos. Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo, porque eres preciosa, perfumada y fraganciosa. Porque eres bonita, porque eres bonita, mi linda muchachita. Porque eres bonita, mi linda muchachita. Ven, mi dulce amor, para abrazarte. Acércate más y más, para besarte. Ven, 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 mi dulce amor, para abrazarte. Acércate más y más y más, mamá, para besarte. Ven, 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 ven. Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo, porque eres preciosa, perfumada y fraganciosa. Porque eres bonita, mi linda muchachita. Porque eres bonita, mi linda muchachita. Ven, mi dulce amor, para abrazarte. Acércate más y más y más y más, mamá, para besarte. Ven, mi dulce amor, para abrazarte. Ven, mi dulce amor, acércate más y más y más y más, mamá, para besarte. Ven, mi dulce amor, para abrazarte. Gracias por ver el video